Los comerciantes que se instalan en el Boulevard Adolfo López Mateos de la ciudad de Celaya, a la altura del Mercado Hidalgo, que no se han homologado en su imagen, serán sancionados o en su caso incluso retirados. Daniel Alejandro Espinosa Rodríguez, director de fiscalización, dijo que además de buscar la homologación en la imagen de cada uno de los puestos, también se supervisa que el espacio lo esté trabajando el propietario, que no lo rente a terceros y que se comercialice sólo lo que tiene marcado en su permiso. El funcionario municipal mencionó que el primero de julio a la fecha ya se han levantado 15 infracciones a comerciantes que no han cumplido las disposiciones antes mencionadas. Ah sí, mira, ya ahí nosotros ya terminamos la mesa de trabajo, ya se homologaron todo lo que viene siendo el trayecto afuera de lo que viene siendo el Mercado Hidalgo, aquí ya deben de tener todos la homologación de las mismas donas, el que no acate dicha orden se está ya levantando infracciones o en su caso se van a estar retirando. Ya también ya se ajustaron a las medidas correspondientes, que es de unos 50 a 2 metros y estamos verificando también sus giros establecidos y que la persona que tenga el permiso lo esté trabajando, que no lo esté rentando. Con información de Luis García, para Vía Noticias América Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!